Hola que tal gente, sean bienvenidos a otro episodio más de esto que se llama el Spider-Man's Shattered Dimensions Y el día de hoy vamos contra el Scorpion Doremon No pues ese pinche Scorpion Doremon si caga fuerte ¿Cómo le quitamos el escudo a este güey? Ah ya vi como No para acá nene Ay pobrecito No pues ese pinche Scorpion está cañón Que cantorazo suena esto de güey Ojalá nos deshacemos de ellos así Ay pobrecito tu compadre Que buenos comebacks Será por aquí nene Será por aquí nene Si 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 es por aquí Vamos arriba nene Mira una inmanita y todo el pedo Puta madre Tontos idiotas ¿Por qué todo el mundo haría Spider-Man aquí güey? ¿Para dónde es? Ya me perdí Ah era para arriba no Pues el Scorpion se fue por ahí Scorpion Doremon Of the United States No pues yo creo que si es para acá güey ¿No es por aquí arriba? No Señor Estoy perdido Tal vez por las tuberías Mira ahí hay una Está abierta Si Spider-Man también está cansado De que lo consideren una puta amenaza No no es por aquí güey Uy 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 Los Spider-Man Uy 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 Eh pues no Ay Spider-Man tú tienes un angelote Y también tienes el El Ya perdón iba a decir algo muy obsceno Y no 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 estamos aquí para decir cosas obscenas de Spider-Man Y su as Pero que bueno As te cargas Pues no ¿Dónde están los huevos? Dicen Aquí yo no veo huevitos A ver a ver Se tira el ágrido Pero Scorpion por ahí Ok No hay huevitos Vean Porque explotaban los huevitos No hay huevitos No hay huevitos No hay huevitos Aquí Disculpe joven A ver A ver No hay huevitos A ver hay que buscar si hay huevitos o algo así Porque los huevitos explotaban Hola Ahí que tengo unos huevitos Que me presten Ya cállate señora Mira abajo se ven huevitos Pero ¿Cómo voy para allá abajo? Verde Ya me ataré Estaba bugeado un pinche enemigo Gente A ver Entonces Ahí está De esa vez Que se te bugea Un pinche enemigo Bueno Bien chego Chafa Juegos ¿Qué dijiste de la tienda ahí perro? ¿Qué dijiste de la tienda ahí perro? Yo creo que esos científicos pueden ayudarme Ok Esto es un truco Dichos científicos Qué jotos Deberían de quedarse así como el Spiderman A ver Te voy a dar unos huevotes Qué huevos me cae Qué huevotes Soy bueno con los huevos Qué bueno soy con los huevos Amigo Tengis Toma esto amigo Tú nomás lanza huevos Fede lobo Nomás lanza huevos Y diles huevos Quítate Perro Toma perro La cholla Ay perdón ¿Ese era tuyo? ¿Era tuyo? Los de esas Retira Calle ese pinche viejo Ridiculo Ay cállate Ay pobrecito El de arriba Esto va Me faltan Tres huevitos Y ya con eso Fuck Ay mira Los pinches Spiderman Ya vas a empezar Cabrón Ok Perfecto Hola mi hermano ¿Cómo estás nene? Dice Fede Yo ya estoy en que lo pasen difícil para sacarlo al 100% Está bien dificilongo Madre mía Qué valentía Se me hace que ustedes son hijos del mismísimo Chapo Guzmán Buenas tardes amigo Amigo científico No me jodas Usted entró Y ya está hasta allá Nah Termina usted Vámonos ¿Para dónde la llevo? ¿Y es para dónde la llevo? ¿Será para acá? No A ver Vámonos ¿Dónde llevo este güey? Ahí ya vi 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 Eso fue increíble Que joder Ahora que chingados ¿Quién es el güey que me anda aventando chingaderas? ¡Cáese culo! ¡Huevos! Ay pobrecito ¿Quién es el que me está apuntando con ese pinche de láser? Ah ya vi Vamos para arriba ¿Dónde estás perro? Ya estuvo bueno Puta madre Pinta Toma esto Maldito bastardo Acción Turbo Ay pobrecita Se cayó No Spider-Man si estás re mal con la pinche Huevos Si estás re mal con la pinche puntería Pero no importa Spider-Man Te queremos Por ese fundillo Por ese fundillo Que te cargas Debo derrotar a estas criaturas Másquita TND Esto no es como el cómic En el cómic El escorpión dorado Acción Turbo En el cómic El escorpión dorado Es un güey que insulta a la gente Tiene que abrir las puertas Sí ya sé Ya sé Ya sé Los pinches Los pinches te van a salvar la vida Sí sí ya sé Huehuhuhuhu Afyle Van el otro Me da mucha risa la palabra fundillo, no sé por qué, ¿dónde está la otra? Mira, hay que divertir estas madres también, chale güey, si está medio revuelto el pinche Ya sé, Spiderman, ya sé, más que estoy cumpliendo objetivos, a ver, ahí arriba también podemos melo Meltear Punta madre Acción turbo, madafucka Ya, 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 ya estuvo If I can get the scientist to those consoles, they can open the doors They can open the doors of the United States Let's go Señor científico, usted puede abrir la puerta Si se puede Listo, señor científico Chinguele, chinguele ya Puta madre Neta Oh Acción turbo Que patotas tiene ese pinche Spiderman Yo diría que este es mi favorito, gente El Spiderman De la dimensión del future Ya te estoy ayudando Cabrón Ya sé, señor, ya sé Soy un pensador No un luchador Como es Puta Ya no sea puñal Ya sé que, ya sabemos que No va a pelear, pero por el amor de Dios Acción turbo Otra vez Madre santa Madre santa Madre santa ¿Qué puedo hacer para que notas Estas ajenas estos güeyes? Esa es mi concentración No, no No puedo trabajar bajo estas posiciones Oh, Dios Ya voy Ya voy, ya voy Ya voy Ya sé, ya sé, señor Ok No me jodas Por poquito de las nalgas Vamos a darle un upgrade a esta madre, güey Madre mía Está cañón A ver ¿Qué es esto? Charge attack Hold and release Órale Que sí, sí quiero Ahí están los millones del jefote, cabrón Ahora sí que buenos comebacks Dice la gente Cuando ustedes quieran regresar contigo Órale, perro Toma esto Manche pinche rayo Órale, perro Yes Ok, les digo del otro lado ¿Sí será por aquí? ¿Para dónde pitos es? Señores, no hicieron nada, ¿verdad? ¿Y los señores? ¿Necesitan nada? La ETA, no Les dijimos que no podíamos trabajar así, Spider-Man A ver, dime qué necesitas Ah, es aquí Qué pendejo Pues sabe que por aquí había entrado la primera vez Cubriéndonos para Para abrir esta puerta Y el pedelabo pregunta cuál es ¡Tú pendejo! ¿Quién se mete ahora conmigo? ¡Madafucker, papá! ¿Por qué estás teniendo agua? ¡Mario! ¡Guau! ¡Oye, Spider-Man del futuro, como me encanta! Deberíamos de tener hijos en el futuro ¡Sí! Deberíamos de tener un futuro juntos ¡Oh, Dios mío! Scorpion ¡Quiero ese fragmento! ¡No! No entiendes el poder en esa cosa. Es peligroso. ¿Ves? ¿Ves esto? ¡Estoy peligroso! ¡Monstro! Pero no hay más. ¡Ella prometió! ¿Ella quién? ¿Quién prometió? ¡Fran, escúchame! ¡No! ¡Escuchas! 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 ¡Madre santa! ¡Escorpión Doraemon! ¡Tú no eres esta persona, por favor! ¡Te está hablando, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Hazamos! Corre, corre, corre. Ok. Ten cuidado. Ten cuidado. ¡Spiderman! ¡Eres una ñonca, Spiderman! ¡Yeah! ¡Ten cuidado, nene! ¡Ten cuidado! ¿Qué te pasa? ¡El Piderman le esta dando un ataque! ¡Oh, f**k! Tal vez tenemos que hacer esto ¡Acción Turbo, perro! ¡El Piderman te ha ido! ¡Acción Turbo, perro! ¡El Piderman te ha ido! ¡Tiene un ataque, mi amor! ¿Contra la araña? ¡No, contra la araña no! ¡Liparme chingaderas! ¡Ay pobrecito Scorpion! ¡Lo único que quería es una familia! ¡Una familia! ¿Sabes Scorpion? Tú y yo somos muy similares Mi tío me pegaba de niño ¡Ahí te voy Papu! Y ya no alcancé a derrotar en el tiempo ¡Uh! 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 ¡Acción Turbo Papu! ¡Ahí no Spiderman! ¡No! ¡Ahí no Spiderman! ¡No! ¡Acción Turbo Papu! ¡Ahí no Spiderman! Y pobrecita ¡Ah! 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 Estas a salvo ahora Vente Si, háblale a todos de mis pechos Mientras le hables a todos de mis pechos Ah, carajo Vela, vela, vela Ahora ¿Qué pedo? Ya se fui yo hasta más otra vez Por los pelos ¿Ve qué pedo? No puedo saber de ese pinche limbo, güey Ah, que la chingada ahí sí la caí yo ¡El Spider-Man me están matando! Ya, 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 ya no pasa nada No pasa nada, no pasa nada Sufrí más yo en ese pinche bug ¡Ya voy! Él es mi amigo Él es Spider Come comida de Spider No manches, te estaban atacando como 10 Te estaban haciendo el gangbang ahí Y no te muriste Quédate, bastardo Quédate, bastardo Quédate Sirena, eso hago yo Madre mía Corre, 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 corre Tal vez no lo logres salvar a todos Spider-Man Como bien sabes El SIDA no se quita Y quien tenga SIDA aquí No se lo vas a poder Quitar Porque el SIDA es eterno A ver, a ver, a ver, a ver Quédate pendejo Deja, me agarran amor Cuántos antes de llevarla? Tiene una buena madrisa Mata al otro Muy bien ¡Vamos a la seguridad y llamamos a la ayuda! ¡Estoy muy contenta! ¡Ey! ¡Bien, verde y eviporoso! ¡No estoy listo con esto! ¡Qué pedo! ¡Acción turbo! ¡Acción fucking turbo! ¡Ay, Spiderman! ¿Por qué nadie le apunta al pinche viejote ese? ¡La pinche policía está entretenida conmigo, güey! ¡Son imbéciles, de veras! ¡Qué desmadre hay aquí, cabrón! ¡Qué desmadre! ¡Qué huevotes! ¡Qué huevotes! ¡Qué huevotes! ¡Qué huevotes! ¡Órale, pico! Pero bueno, gente, hasta aquí la vamos a dejar en este episodio de Spiderman Shadlet Dimensions Espero que les haya gustado, que se hayan divertidos, se hizo un desmadre, güey ¡Un verdadero desmadre! ¡Los vemos, gente! ¡Muchas gracias! ¡Bye! ¡Gracias! 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 Trin Col girls